¡Suscríbete al canal! 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 como como a carioca a la hora de armar fue ofensivo por parte de tigres porque ha participado poco realmente ofensivamente habla sí señor muy poco del piojo la pelota para quiñones no alcanza a dar un buen servicio porque lo mandaron un poquito forzado por ahí el capitán de tigres se la tiró hacia atrás vladimir platícanos cómo está ya vemos cómo anda robert pero cómo anda el tuca sí ricardo ferretti sentado analizando no me parece que de momento lo tiene tranquilo esta modificación que hizo para esta parte complementario pues ya pero sabes que el tuca es de pocas palabras no señor y de reacciones explosivas el tuca ferretti por lo pronto está ahí sentado esperando acontecimientos como se mueven las aguas en esta segunda mitad por lo pronto control de balón absoluto por parte de tigres cruzas uno ha logrado salir en una sí pero pero genera poco produce poco de tres cuartos de cancha hacia adelante en ese sentido yo sí soy crítico con el cambio del tuca porque cambia hombre por hombre sí es cierto que javier aquí no tiene más prestaciones defensivas y está obligado a seguir al cata y puede generarte más en desequilibrio en ofensiva pero quizás era sacar a uno de los dos puntas y poblar más el centro del campo manteniendo ahí a lucas el arayán en una zona de tres cuartos de cancha donde puede ser mucho más vital de lo que fue en el primer tiempo poco a poco tigres tirando atrás a cruz azul retrasando sus efectivos la máquina vean ya dónde están protegiendo a chui corona cada vez más atrás por lo pronto la pelota para el piojo el piojo así para jonathan jonathan la sirve cabecita para al derecha al derecha para alvarado la perdió roberto y después el servicio lateral es para el chaca y el chaca va para la ubicación de ener venga la combinación rápida esta puede ser mano a mano vamos a ver si logra le falló un poquito el control a quiñones por eso tiene que hacer el desarrollo hacia el centro fue en el apoyo para carioca que no logró quedarse con ese balón y aquí viene la apertura por parte de la máquina ahora y fuera de lugar de haber tocado una buena pelota orbelín pineda dejaba solo a cabecita rodríguez si quizás no es su mayor virtud no paco el trazo largo de orbelín si unas muy buenas conducciones la asociación en corto ahí falló en ese servicio que habría dejado prácticamente solo al cabecito si que ingresaba de atrás y ya había digamos el chaca no estaba en la posición y era un central el que tenía que perseguir a jonathan rodríguez jugo allá la jamás lo habría alcanzado en fin así la estrategia en este segundo tiempo uno agazapado tirado atrás esperando el contragolpe el otro tendido pretendiendo buscando yendo hacia el frente pero hasta el momento sin obtener dividendos sin rédito esta puede ser quiñones levanta la pelota y un leve desvió la pelota sigue ahí para carioca carioca para enner la media vuelta de enner en enner parecía que lograba pero otra vez alvarado que reitero mucho mejor para defender ahora se equivoca servicio de enner puede costar caro el impacto caer en césped andré pierde y can se quejan a gente se quejan el francés pero no hay falta y es el árbitro central del partido vaya error del piojo alvarado no te puedes dar ese lujo frente a los tigres exceso de confianza cuando había recuperado muy bien el balón, intenta recortar en una zona que no tiene que hacerlo, tiene que intentar buscar un trazo largo, un balón largo mientras vemos a Guignac, Vladi que está ahí tumbado en el pasto, vemos repetida la acción, como pierde el balón el piojo al barco Sí, y el contacto directo fue con el Cata Domínguez, o sea fue un encontronazo ahí con las dos piernas y el que saca la peor parte es el francés que se queda tendido, justamente se toca la pantorrilla derecha a la altura de la espinillera y pues bueno ahí el francés no se levanta, dialoga con el árbitro y ya este le pide que se ponga de pie Lalo, para marcar penal, sí o no Lalo Bricio, a mí me parece que el Cata puntea la pelota y es un día quien alcanza a patear a su adversario y ahí es donde se produce el contacto, ese es mi punto de vista Ahí está la opinión del experto, o sea no, para Lalo Bricio no, para ti Mar que has estado en contra de Lalo toda la noche Yo me quedo viendo al Tuca con su con su libreta ahí apuntando prefiero No opinar, no opinar No, porque tampoco le quiero llevar la contraria en todas las acciones, al final el experto como tú has dicho es Lalo mi opinión aquí no cuenta, cuenta poco 55-1-0 lo gana la máquina Liga BBVA Bueno, ese balón a tierra como era pelota para la máquina el árbitro se la da al cruz azul ahí está la jugada del Chaca se la robó a Cabecita venga la combinación para Quiñones Quiñones para Ener de Valencia para quien recorta al primero Escobar salió de su central porque Aldrete no estaba en esa zona insisto, Vladimir lo de Alvarado viene a la defensiva robando balones pero cuando pretende a ver penal o no penal o no rosa la pelota o no cata ese es el tema ese es el tema ahora sí te atreves o no es que yo insisto no le quiero llevar la contraria a nuestro experto arbitral para mí el que carga la pierna es Guiñac y sí acaba acaba recibiendo como un plantillazo la parte de los tacos digamos del cata a ver seamos breves para ti era penal sí o no para mí sí para ti para mí no bueno Lalo te mantienes que no era y sí me mantengo pero mira son jugadas de apreciación no es que yo sea experto no lo sea y aparte la estoy viendo aquí con un monitor que tengo en cámara lenta cuadro por cuadro y la puntea el catista créanme la puntea ok 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 marc mensaje directo no no hay que creer no no es que eso lo dijiste tú que dale yo sí le creo bueno aquí está perdiendo la pelota Quiñones el árbitro central dijo adelante el balón para Pizarro da la vuelta Guido tiene a Torres Nilo pegado por la banda Orbelín Pineda va a ejercer cierta presión ahora Rafa Baca Carioca maneja traslada por cierto un saludo muy especial para don Antonio Nelly que está hospitalizado Toño y te escuchó toda toda la primera parte un abrazo muy fuerte para tu padre sí Paco muchísimas gracias pues que te puedo decir deseando que Dios nos ayude que salga adelante sí señor deseamos deseamos todos señor Nelly es saque de meta justo sobre los 57 1-0 marcados regístrate en codere.mx y llávate 500 pesos gratis además triplicamos tu primer depósito hasta 3.500 pesos codere patrocinador del Real Madrid y la NBA platícanos Vladimir les voy a contar algo pero no le dicen a la América no venga mira ya está amarrado el siguiente refuerzo de los Tigres para el clausura 2020 no va por ahí mira ahí te van muchas cosas a ver Cristian Calderón Erick Aguirre Víctor Guzmán son nombres obviamente que suenan no solamente en Tigres ojo y no es que haya tanto interés de Tigres sino que suenan en muchos equipos del fútbol mexicano por la calidad que tienen seleccionados y demás pero hay uno que ya está amarradísimo y esta confirmación la tengo vía representante se llama Nicolás López el diente López Uruguayo 26 años delantero juega por las bandas de media punta terminando su participación en el Brasileirao en diciembre agarra el vuelo y llega a Monterrey ahí les encargó Nico el diente López perfecto muchas gracias Vladimir la pelota está con Ener Ener con quien va al desborde decide ir atrás en el apoyo venga la pelota al costado el balón para Rodríguez levanta ese balón el Chaca termina siendo para Alvarado otra vez la meta en zona de riesgo cuidado la salida de Corona balón rebotado para el Chaca el Chaca para Carioca Carioca así para Pizarro y Pizarro decide ir atrás para Salcedo de Salcedo este balón para donde se equivoca Torres Nilo venga la pelota para Vaca de Vaca con quien Vaca sale de esta manera para Orbelín Orbelín recibe otra vez con quien decide mantener la posesión ahí en corto ir para Rafa Rafa retrasa y se cerró dramáticamente el juego Omar si Tigres creo que va empujando cada vez más a Cruz Azul hacia su propia área por eso Cruz Azul necesita eso cuando recupera el balón quizás no buscar el contraataque el ataque directo en caso de no tener posibilidades sino mantener un poco más esa posesión a ver si logra pesar el Piojo ya libró al primero el Piojo el Piojo servicio atención viene a la definición de Carallo va para Jonathan aquí está Cabecita se le escapa la recepción a Rodríguez no puede finalmente Cabecita y terminan cometiéndole la falta por lo menos mantuvo la posesión de la pelota Cabecita Rodríguez bueno pues en una Cruz Azul casi muerde por segunda ocasión a Tigres aquí vemos la repetición Cabecita nada más espera el contacto para dejarse caer cae en la trampa el Chaca Rodríguez pero la acción ofensiva había sido muy buena del Piojo como mete el cuerpo le gana la posición a Yala y cuando todos esperábamos el servicio para el Cabecita que llegaba a cerrar juega atrás para Caraglio que duda no busca el disparo intenta ceder en esa ocasión para el Cabecita una vez más pues es tiro libre para la máquina a meterla a zona de altísimo voltaje Adrián Aldrete con perfil derecho o un hombre que le pega bien a la pelota con la pierna contraria que es el uruguayo vamos a ver a Rodríguez o a Aldrete ahí está Milton Caraglio todos los reflectores con él levantan el servicio remote la pelota se va apenas desviada justamente Caraglio el hombre que impacta la pelota apenas desviada casi cierra a alguien de la máquina segundo palo si faltó más convicción en esa acción en el segundo poste porque Caraglio aunque logra rematar no le da la dirección suficiente para sorprender a Nahuel quien era Salas si Salas el que no llega no cree lo suficiente que le va a acabar llegando ese balón Toño mucha posesión de Tigres poca profundidad y casi los vacuna la máquina si es muy usual esto en Tigres el problema es que cuando tiene el marcador en contra pues se vuelve de pronto un poco desesperante para la afición y a veces el tiempo pues no le alcanza claro se le tiran atrás bien de repente los contravolpean y les puede caer el segundo y los aniquilan pero bueno ellos van a seguir en esta brega en este intento por lo pronto presión alta de Caraglio pero parece ser el único y lo solventa perfectamente el cata esto esto es infracción esto es pelota para Tigres que lograron salir y venga Pizarro al otro sector para la ubicación de Torres Nilo otra vez la pelota para Guido de Guido este balón para Salcedo Salcedo con quien sale para Ayala Ayala tiene pegado por la banda al Chaca van así para Carioca Carioca la pisa Carioca sigue balón para Quiñones perdón para Ener Valencia pero ahí empequeñecer la pelota en esa zona es muy difícil si se está volviendo bastante previsible en ataque Tigres interioriza poco esta es la primera acción en la que Ener Valencia puede aguantar el balón de espalda y prolongar para la llegada de Carioca 62 minutos 1 por 0 sigue ganando Cruz Azul cuidado con esta atención cuidado con esta la ganó Cabecita Cabecita atrás Ayala salvando sobre la línea se equivoca la defensa de Tigres deja botar peligrosamente una pelota y termina Ayala sacando ese balón Cabecita casi marca su séptimo de los más recientes 12 goles de la máquina Hugo Ayala enmendando su propio error porque ahí vemos que no gana Salcedo el balón arriba lo deja pasar Hugo Ayala y atento Cabecita por poco no sorprende también rápido inteligente lo de Ayala porque acaba insisto remendando su propio error sí señor ahora vamos con el mensaje viene esta salida de Tigres a ver si hay respuesta de la máquina la pelota trazada para Rafa Baca viene este balón en la combinación vamos a ver Caraglio Caraglio filtra porque no el impacto apenas desviado apenas desviado el disparo por parte de Caraglio cero y va tres en este segundo tiempo que se salva Tigres 64 minutos Cruz Azul sigue ganando 1-0 estaba la calaca muy atenta pues empezaba el tiempo de la ofrenda pero su atención cambió cuando de una pelea se enteró faltan siete días Canelo frente a Kovalev 2 de noviembre sábados de box a las 9 de la noche con las estrellas 2DN vivimos tu pasión la Fórmula 1 está de fiesta gran premio de México mañana a las 12.45pm por el 5 tu DN vivimos tu pasión se salvó Tigres se salvó primero por el intento de pared de prolongar la jugada de asociarse en esa zona Caraglio acaba cortando Hugo Ayala y muy bien de primera intención busca sorprender con disparo de pierna izquierda sale desviado por poco se produjo otro cambio Vladimir si mira salió y será interesante el análisis de esta modificación salió Jorge Torres Nilo con la camiseta número 6 y entró Jürgen Damm con el número 25 el análisis es que aquí no pasa a jugar como lateral izquierdo de forma para mí incomprensible y el extremo izquierdo volante por izquierda en este caso será Jürgen Damm incomprensible porque van a chocar ambos jugadores en esa zona es servicio lateral para la máquina ahí está Orbelín Pineda y a alguien le están diciendo que acelera el calentamiento sí o no del Cruz Azul ya nos estarás platicando Vlad bueno el marcador está 1-0 Liga BBVA es servicio de banda para la máquina quien se mueve quien se acerca quien la quiere es Caraglio retrasa la pelota para Vaca y Vaca va hasta esta franja de y después para Corona y este a reventarla me parece que un balón que no es para Caraglio así frontal difícilmente la va a ganar la madre el balón del árbitro por eso la exclamación de la gente evitó la pelota sí verdad sí trató de quitarse y bueno terminó resbalando el árbitro el árbitro del encuentro el señor Oscar Mejía ahí está ahí trata de evitar la pelota y bueno finalmente le vence el movimiento pero viene el árbitro hace lo pertinente el central sale bien Tigres vamos a ver a Pizarro Pizarro libró la primera zona pero después Zener Valencia la deja atrás en este servicio para Carioca abierto Chaca el balón para Luis vamos a ver al Chaca que hace Rodríguez tiene a un par enfrente logra librarlos sin embargo se mete entre tres y después termina cometiendo la falta no he visto Marco un solo desborde de Aquino tampoco de Quiñones en este segundo tiempo porque creo que esa es la premisa de Siboldi sobre todo desde desde el inicio de partido no dejar que ninguno de los volantes de Tigres agarre el balón con dirección a portería contraria que prácticamente siempre lo hacen bajo presión siempre con dificultades porque saben que te pueden llegar a generar muchísimo y hacerte mucho daño si hemos visto al Chaca llegando desde segunda línea pero pocas veces con espacios suficientes para hacer daño si quizá Toño el más peligroso en ese sentido el Chaca si definitivamente ha aportado lo más que hemos visto de cuota ofensiva se incorpora muy bien de atrás yo no sé si con Aquino de lateral Tigres pierda la defensiva y que tanto pueda ganar a la ofensiva si es una modificación un poco extraña reflejo de la falta que le hace Dueñas a este once si señor Dueñas suspendido por la expulsión en el partido frente a Veracruz me parece fuera de lugar salió Patón vamos a ver a Carallo servió así para donde esperaba Jonathan alcanza a regresar otra vez a Yala y si efectivamente se había señalado fuera de lugar en la primera en la que les mencioné que no sabía si estaba en posición adelantada Caraglio o no 68 minutos le queda a esto 22 y fracción 1-0 marcador triqui trácatelas esta si fue una gran jugada de cabecita así es como llega sacan abuel voltea y mete espérenme tantito triqui trácatelas es riquísimo hay que comer solo 10 pesos triqui trácatelas que ricas galletas aquí está la pelota para la salida de Aldrete es nada no hay falta de nadie esta puede ser Quiñones decidió trazar para donde Ener Valencia ya no le da la fluidez a la salida que requería Tigres caramba tanto buen jugador en el campo con tan poca profundidad el día de hoy te hacías la pregunta de si recordábamos alguna jugada en la que Aquino Jürgen Damm el mismo Quiñones desbordaran buscaran ese desequilibrio te dejo no 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 es que no hay línea final pero eso y como consecuencia nos preguntamos en cuántas jugadas ha participado realmente con peligrosidad en el segundo tiempo André Pierre Guignac quien es el mejor socio normalmente de Guignac que Edu Vargas y que le está faltando el día de hoy a Tigres sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante esa asociación en esa zona detrás de los contenciones rivales creo que Cruz Azul puebla muy bien puebla muy bien el centro del campo con muchos jugadores y a partir de ahí dificulta cualquier tipo de conducción de asociación pero le faltan más jugadores en esa zona finalmente se paró el toque a Vladimir si por ahí le grita a Luis Quiñones y a lo que alcanzo a escuchar es que le dice que en la oportunidad que tenga se cambie de banda con Jürgen Damm para buscar ir a línea final a ver si finalmente se da no Jürgen sigue por aquel costado pero el tuca le sigue gritando y ya le dice exactamente lo que nos mencionó Vladimir vente para acá al costado derecho explota tu velocidad con tu perfil derecho entraremos esta repetición del remate de Caraglio y que cerca lo cerca que estuvo la máquina bueno es finalmente una pelota en servicio lateral para Adrián Aldrete Aldrete tiene cabecita tiene Caraglio tiene el movimiento también de Alvarado vamos a ver al Piojo el Piojo enfrenta al Chaca gana Luis Rodríguez sacan de zona de riesgo le rebota la pelota Valencia la va a ganar Carioca y Carioca tiene pegado por la banda Quiñones vamos a ver a Luis aquí está Quiñones a enfrentar a Rafa Baca que hace decide ir con Carioca Carioca regresar por el costado venga la pelota para Aquino servicio por parte de Javier la dejó ahí fácil tenue pero una segunda oportunidad se le presenta Tigres desde acá vamos a ver a Pizarro filtro la pelota creo que se le abría la ventanita para sacar el impacto directo en algo que me parece Guido Pizarro debería de explotar más el disparo de media distancia Marc si incluso el mismo Carioca si señor aquí está Jürgen a explotar la velocidad Jürgen Jürgen ya recordó ya ganó ya ganó una ventanita sobre el dren sacó el servicio impide que se vaya por línea final escobar esa pelota y además termina siendo en posesión de la máquina decía Marc tanto Guido Pizarro como el mismo Carioca tienen esa virtud y el día de hoy no la han explotado sin duda ni Ener Valencia ni Guiñac han podido aparecer en esa posición adelantada pero no hemos visto tampoco disparos lejanos por parte de Tigres si no de hecho no no hemos visto cuántos disparos a puerta tiene hay un disparo en un contraataque de Ener Valencia con Guiñac que le cede muy bien al borde del área pero más allá de eso no recuerdo intentos lejanos por parte de los felinos si señor y esta es una buena oportunidad para Guido en fin Paco si señor pues mira si querías echar toda la carne al asador ya Edu Vargas está listo para entrar terreno de juego y te voy anticipando quién es el que va a salir con el número 13 Ener Valencia mira pensé no si porque no puedes amontonar tanto la gente allá adelante o pensabas que iba a sacar un contención no o que no es usual en el Tuca yo solo en un partido me he visto hacer eso sacar un contención aquí se va Ener y entra Edu que al final pues es más o menos lo mismo pero varias veces ha modificado a línea de tres y creo que en estos momentos Cruz Azul solo tiene dos delanteros nominales Caraglio y el Cabecita que son los que quedan a partir de ahí dejar las bandas libres para los carrileros que tienes el Chaka Aquino por el otro lado el mismo Jurgendam y quizás mantener a un delantero más porque te está costando generar va yo en la salida Orbelín le permite una segunda oportunidad en esta a Tigres Javier Aquino va para André Pierre Chiñac que hace acá André Pierre bueno recuperar una pelota van para Quiñones dejaron a Aquino como carrilero como carrilero por la izquierda Quiñones más como extremo y por la derecha está el Chaka con Jurgendam le están cargando la mano al drete buen servicio parecía de Jurgendam pero le pegó Vladimir le pegó Vladimir en una zona muy compleja donde diría Enrique donde nace la vida no justo ahí oye Paco rápidamente aprovechando esta pausa en lo que toma aire Adrián Aldrete no sé cómo le hacen los Tigres por todo el mundo en redes sociales nos están escribiendo para mandarle saludos a el gremio internacional Tigre hay Tigres por todos lados les mandan saludos a todos allá en el palco en Canadá Brasil Turquía Francia Al Guarán que los están viendo en este momento ya están los saludos 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 a toda la gente yo decía el arranque la transmisión ahora les platico lo que decía viaja este balón cobertura de la saga si hubiera equipos con esta seriedad de instituciones en la liga MX más tendríamos una mejor liga aquí está el tiro la tiene la tiene Chuy Corona la maneja el arquero de la máquina quedó tendido un jugador del Cruz Azul se queja de un calambre venga la ayuda venga el reclamo otra vez ahí están Corona y Guignac desde la primera parte están discutiendo este par Vladimir ahí te los encargamos bueno es que híjole algo alguien tiene que hablar seriamente con Guignac reclama todo y está en su derecho pero a veces las formas son las que cuentan ¿no? se vuelve a enganchar con José de Jesús Corona Corona responde y bueno ahí ya están tratando de tranquilizar al francés porque este reiteramos no se queda callado vemos la repetición ¿qué pasó? primero Edu Vargas va con Chuy pero no hay ningún contacto pero era un jugador de Cruz Azul el que se queda tirado ¿no? ahí y acaba es Aguilar sí Pablo ahora ya viene la primera modificación de la máquina sí mira ya entró con la camiseta número 27 José Madueña y el que sale ya por atrás de la portería de Jesús Corona es Orbelín Pineda la primera modificación de Robert Dantes y Boldi en este partido que lo va ganando uno por cero que ahí sí parece que cierra ahora con con línea de cinco ¿no? quizás con con tres centrales dejará al drete por un por un costado como carrilero izquierdo a Madueña como carrilero derecho eso si no lo deja como volante por derecha y mantiene todo como como está vamos a ver porque lo veo un poco más adelantado de lo que acostumbra Madueña pero seguramente hará el recorrido porque tiene Aquino por esa banda sí sobre todo por eso aunque quede como como volante como extremo por derecha Madueña estará obligado a perseguir a Aquino constantemente entonces prácticamente es un doble lateral por derecha el que tiene ahora Cruz Azul le quedan catorce minutos hace tres semanas la afición de la máquina soñó con aquella victoria frente a la América después se perdió contra Monarca Morelia y ahora están sacando un gran resultado contra Tigres vamos a ver qué sucede cómo se desarrollan los últimos minutos del juego la pelota para Edu vamos a ver a Vargas servicio así venga la combinación el cambio de juego de frente de mar a mar de costa a costa vamos a ver a Jürgen a encarar tiene un buen mano a mano se mete al área Jürgen Jürgen servicio muy flojito le dan una segunda oportunidad y ahora sí le quita fácilmente la pelota por ahí cabecita todo mundo está marcando salvo Caraglio sí pero me parece muy inteligente lo que hace Aldrete si conoces a Jürgen Damm sabes que va a buscar su perfil derecho va a buscar la velocidad va a buscar tirarse la larga y ahí Aldrete no le da esa opción le cierra la derecha y lo invita a cerrar hacia el centro porque sabe que su perfil izquierdo no es el más dominante a la hora de buscar un servicio al área le sigue incrementando Millac que a la posesión Tigres pero cero en aterrizaje dentro del área rival y atención que viene el contragolpe mano a mano la tiene cabecita cabecita al palo Cruz Azul ha llegado cuatro veces muy claras en este segundo tiempo pero ninguna tan cercana como esta totalmente de acuerdo porque todo el peligro de este segundo tiempo más allá de que el peso del partido la posesión la tiene Tigres ha sido del lado de Cruz Azul y aquí está el piojo el piojo Jürgen tres Tigres llegaron para marcar Alvarado caramba pues alguien podría apostar por el empate de Tigres el asunto está quemante quemante sobre el alambre para la campaña del Cruz Azul es debido muerte sacar este resultado para la máquina que reitero todavía necesitaría una cama de combinaciones simplemente decir que el octavo de la tabla tiene 21 puntos Cruz Azul llegaría a 19 si de terminar así sumaría 19 pero recibe a León entre semana descansa luego tiene que visitar la comarca lagunera visita a Santos y para terminar y cerrar el torneo recibe a San Luis si pero primero los primeros dirá la afición primero es la afición de la máquina primero que termine primero contra el campeón Vladimir primero contra el campeón del fútbol mexicano si completamente de acuerdo tienen que sacar este resultado para ir creciendo en esas aspiraciones que tienen de entrar a la liguilla una institución que pues bueno no se le ha dado el título en 22 años que la exigencia la presión siempre es no solamente meterse a liguilla sino intentar tener ese título que tanto le hace falta a la vitrina del Cruz Azul y obviamente a la afición pero hoy esta noche al menos salvo su mejor opinión mejor partido está haciendo la máquina aquí está Salcedo lanzó una pedrada en el argot esto es una pedrada mucho mejor Ayala para trazar de lado a lado que Salcedo estamos mal si y sobre todo por eso fue gan Salcedo por el perfil izquierdo y Ayala por el perfil de derecho vemos ahí ese contraataque que es lo que está esperando realmente el cabecita aislado recostado a este costado izquierdo esperando cualquier opción para para arrancar para conducir y buscar la definición por poco no metí al 12 Atención Atención es Pablo no es Pablo no que dice el árbitro es infracción pero apenas afuera del área marcó la falta sobre Quiñones que se queja que fue dentro si hay una toma seguramente lo están revisando ya en el bar la pelota a ver es adentro o afuera el árbitro está en lo correcto señores señores el árbitro marca la falta donde fue fuera del área de acuerdo de acuerdo ¿no? sin duda caramba 81 minutos ahora tenemos a Ayala tenemos a Salcedo tenemos a Pizarro tenemos a Edu Vargas tenemos a a Gignac ¿dónde está Gignac? para lanzando ¿no? ¿dónde está Gignac? él va a cobrar él va a pegar a la pelota André Piedra para terminar antes Paco tenemos a todos los tigres dentro del área excepto el Chaca y Aquino que están en el borde del área y Gignac en su propia casa si está ahí André va a ir directo deciden a jugar desde acá el impacto dicen que esa pelota entró dicen que fue gol los jugadores de Tigres el disparo de Javier Aquino fue impresionante fue impactante sigue caramba reclamando la gente de Tigres que fue gol y después el ánimo desde donde del Chaca la pelota para Edu Vargas entró no ese balón lo veremos más adelante la repetición por lo pronto Tigres insiste la maneja Edu Vargas Edu tiene atrás dentro del área levanta la pelota remate ese balón es para quién es para José de Jesús Corona se ha señalado una falta y todo mundo a revisar la repetición que aquí la vamos a ver todos ahí está el impacto entró no no entró pedías disparos de larga distancia Paco pues llegó Javier Aquino con un disparo espectacular a ver entró dentro la gente está viendo la repetición justamente en la pantalla del estadio y está gritando que siento Cruz Azul pero ya se remudó el partido que procede Lalo Bricio se remudó no el juego escúchalos a ver está parado el partido porque se va a producir un cambio por parte de Cruz Azul va a salir el Piojo Alvarado y va a entrar Guillermo Paul Fernández en este momento es lo que se está realizando por eso está parado el partido no porque se esté realizando pero ya se lleva el árbitro central la mano al oído a ver si algo le están diciendo ahí no fue falta sobre Chuy Corona hubo continuidad la jugada no se frenó en ningún momento hasta ahora pero le da continuidad a ver Lalo Bricio tú que tienes la pantalla enorme frente a ti que puedes ir cuadro a cuadro ¿entró o no entró la pelota? yo pienso que no entró completamente la pelota y lo que pasa es que la gente se alojó ahí cuando vio la repetición sobre todo una repetición que no está tan clara de atrás de la portería sin embargo una vez que se renudó el partido ya no se puede dar marcha atrás aunque hubiera entrado yo pienso que no entró pero ya no se puede hacer nada caramba yo vi también en la primera que no entró y la segunda repetición me dejó un mar de dudas al menos en la línea eso nos quedó claro a todos que sí acabó votando pero lo que demuestra es lo que pedíamos que Tigres en sus ataques estaba siendo muy previsible y cuando busca un disparo de larga distancia acaba aprovechando y acaba consiguiendo algo más a ver es que no entra en esta toma a mí me parece claro que no entra es en esta que ve la gente en el estadio que ni siquiera se ve la pelota bien pero ahí sí se vea dentro es que cambia la perspectiva en la segunda en la segunda a ver sinceramente la gente que nos está escuchando la vio dentro en la primera toma me parece claro que no en la primera no pero bueno lo puede empatar todavía Tigres aquí está André Pierre André Pierre levanta la pelota vamos a ver a Jürgen Damm la cobertura defensiva fue de Aldrete bueno lleno de polémica también el juego como es habitual se comporta bien la gente en cierto sentido ahora les platico porque 85-10 regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo el mobio para el triunfo de Cruz Azul frente a Tigres es de menos 275 si apuestas tus 400 pesos con obrías 545 pesos caliente.mx más acción más diversión en Monterrey la gente no se mete con el grito del protocolo Toño y eso es una aquí en ninguno de los dos estadios la gente ha caído en eso afortunadamente entonces es algo que pues no es necesario hacer más conciencia ya se tiene y no se ha acostumbrado pero lo bueno también hay que señalarlo aquí está Chaca levanta buen servicio remate Debo cobertura de la saga alcanzó a bajar Escobar de manera estupenda el defensa central lo mata la máquina lo mata la máquina sí o no el servicio me parece que estaba en posición adelantada Jonathan Rodríguez pero bueno ya no hubo crecimiento del juego azul pues ha tenido sus enormes oportunidades la máquina para firmar la victoria Tigres con ese con ese impacto nada más y con la ilusión de mantener la posesión de la pelota y de tener a Jurgen Dama a Quino a Quiñones a Edu Vargas a Andrés Pierre Gignac y al Chaca levanta la pelota este balón es para Quiñones quien la rosa quien la toca se queja Andrés Pierre pero el árbitro central no concede nada esto es saque de meta recordamos que Tigres solo ha perdido de local uno de sus últimos 16 partidos fue contra Puebla hace solo unas fechas y aquí vemos el intento de contraataque una constante en este segundo tiempo por parte de Cruz Azul cerrar bien replegar bien y buscar al Cabecita y a Caraglio para finiquitar el partido 1-0-87 no pierdas más tiempo visita ya tu tienda AT&T y llévate un equipo con doble de gigas así es siempre conectados con la red más confiable platícanos Vladimir si mira ya se está preparando el último cambio por parte de Robert Dante Siboldi va a abandonar con la camiseta número 9 Milton Caraglio y quien está por entrar es Brian Angulo o sea me parece que ya está esto tratando de cerrarse por parte de la máquina ¿no? con centro delantero según centro delantero se busca más frescura quizás en esos contraataques de cara a los últimos minutos porque si Caraglio ya no se veía con tanta soltura acompañando al Cabecita ahí está Brian Angulo justamente eso piernas frescas para pelear por la posesión de la pelota y van a dejar al frente mucho más adelantado que Angulo a a Cabecita Chaka Aldrete Paul Fernández la pelota para Salas Salas para Vaca de Vaca este balón cruzado para donde Madueña corrió pero Javier Aquino alcanzó a maniatarlo de Aquino para Quiñones vamos a ver la zurda mágica de Luis levanta la pelota Edu Vargas de atrás el impacto de Carioca tiene a Pizarro a pegarle a pegarle Guido no decide ir para Jürgen Jürgen otra vez para Guido bajaron a Jürgen venga la combinación Guido jugada defensiva de Paul Fernández después no puede Salas el tiro la pelota la pelota lo pegó en la mano le alcanza a pegar en la mano pero obviamente está muy cerca del disparo le alcanza a pegar también en la parte del abdomen y la pierna y es muy gráfico el central en relación a lo que dice ese Vladimir pero pero no va a haber revisión no va a haber revisión venga la pelota directa al área ahí está el Chaka quien la gana la ganó Aguilar y en saque de meta según la apreciación del central Salcedo estaba ahí va a reclamarle al árbitro del encuentro y bueno este dice no no Carlos no Titán es balón para para el arquero es que si parecía tiro de esquina la sensación que el último en tocar era Pablo Aguilar si 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 estoy contigo pero bueno el árbitro dijo lo contrario cuando se dé el agregado nos platica Vladimir ahí está la pelota para Edu Vargas el balón con Paul Fernández Brian Angulo quien la gana por acá Adrián Aldrete o Edu Vargas fue el chileno Paul Fernández no pudo hacerse de la pelota en primera instancia en segunda así a reventar ese balón Carioca platícanos Vladimir cuatro minutos de agregado para este partido cuatro minutos aquí está Edu Vargas ¿no? otra vez Chaka venga al área Chaka y ahí va a aparecer Jurgen Dama ahí va a estar André Pierre Guignac ahí va a estar Quiñones y ahí va la pelota para André Pierre André Pierre no lo puedo creer no lo puedo golazo gool 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 lazo de André Pierre Guignac golazo que bárbaro André por eso eres lo que eres gool gool fútbol en tus monos del cel y que decimos gol es un golazo lo que hace el francés vaya definición vaya manera de tomar la pelota como si fuera foto de Instagram en dos tiempos me dice me gusta la pelota y la manda guardar golazo de Tigres, golazo de Pierre Guignac que empata el partido gol por la salud con este gol apoyamos con 20 mastografías de mujeres de escasos recursos gracias GDP Seguros, Fundación Televisa y UDN golazo, se empató el partido y restan todavía dos minutos y medio de grandes emociones desde el volcán ¡Oh, Roa France! ¡Sí! ¡Qué jugada acaba de hacer claro el error en un servicio lateral, no te puede recibir con esa soltura, un centro delantero, pero qué manera de finiquitar de firmar de André Pierre Guignac que además va a tener la oportunidad de ganarlo aquí está André Pierre, levanta la pelota, pretendía ir para la vencación de Jürgen Damm Marco Rosas, ¿cómo? ¡Cómo caramba! lo acaba de empatar Tigres Jürgen Damm al área, ¿sí o no Jürgen la levanta? ¿sí o no? decide ir para el Chaka, el Chaka levanta esta pelota, se va a ir Marco, ¿cómo? ¡Cómo deja a André Pierre hacer ese tipo de jugada! No sé qué dijiste en francés Paco la verdad, pero fue magnífico fue magnífico lo que hizo André Pierre Guignac sí es una realidad, hay una falla defensiva, pero para mí es más lo que hace André Pierre Guignac en esa definición, cómo controla, cómo tiene un sombrerito y acaba definiendo para el empate. ¡Uno a uno! ¿Ya viste lo que AT&T tiene para ti? Llévate un equipo incluido con el doble de Gigabyte solo visitando hoy tu tienda AT&T AT&T siempre conectados con la red más confiable Edu Varga, la pelota se queda ahí desde acá quien la gana André Pierre atrás la tiene el arquero Toño lo empató de milagro por una genialidad del rey francés y la alegría de la afición de Tigres debe ser proporcionalmente inversa a la tristeza de Cruz Azul porque había trabajado muy bien el partido había sometido a Tigres no le había generado Tigres demasiadas llegadas de gol claras y la verdad es que Cruz Azul se quedó a segundos de una victoria que me parece que si la obtiene hubiese sido absolutamente la victoria las esperanzas eran pocas sacando la victoria ya con este resultado mucho menos Paco se quedaría con 17 puntos Cruz Azul y sobre todo lo que dice es el error defensivo porque es algo que ya había hecho durante todo el partido Tigres se acabó se acabó el partido ¿de dónde saca Magi André Pierre Gignac para vencer a José de Jesús Corona uno por uno el marcador en el volcán así es como Guignac se despide de su público que está completamente integrado a sus Tigres qué manera de cerrar el partido con qué emoción la gente volcada sobre sus Tigres agradeciendo el esfuerzo buen partido de la máquina pero no le alcanza al final para sacar el juego ahí se están haciendo de palabras el francés y José de Jesús Coreno todo el partido estuvieron diciéndose de cosas así es como tiene que cerrar este juego parte de la emoción parte del fútbol y qué manera de los cánticos de la afición de Tigres mil respetos la forma en la que apoyan y así se le entregan y ahí sigue discutiendo Guignac con Corona el partido se empató a uno nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos Tigres 1 Cruz Azul 1 y regresamos Gracias.